Te invitamos a la serie Algodoneros contra Naranjeros. Este viernes 4 a las 7.30 con los Hit Boys y DJ al finalizar el partido. Sábado 5 con Día del Perro a las 6 y Domingo Familiar con nuestro Festival de Mascotas a las 5. Compra tus boletos en boletomovil.com La H va con todos.